Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre apoyo al Gobierno de la Nación en el trabajo de la Comisión Europea para alcanzar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, formulada por don Domingo José Segado Martínez, doña Mónica Meroño Fernández y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, dar la bienvenida en primer lugar al público que nos acompaña, en especial a la asociación Ailimpo y a COAG, a la cabeza, nuestro amigo Vicente Carrión. Señorías, el padre de la economía moderna, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, a finales del XVIII, sostenía que los mercados más amplios permiten una mayor especialización del trabajo, mayor eficiencia y, por lo tanto, mayor nivel de vida. El aumento del tamaño del mercado y de la riqueza social van así a la par. Los economistas han probado desde hace más de dos siglos que la cooperación económica internacional permite hacer prosperar a todas las partes, por lo tanto, más libertad comerciales, más productividad, menores costes, mayores ingresos, mayor bienestar, por tanto. Y me alegro que Ciudadanos esté a favor de esa libertad de mercado y espero, por tanto, que apoyen esta iniciativa. Más libertad, decía, implica más bienestar social para todos y, por el contrario, las barreras y el proteccionismo comercial son solo subterfugios para privilegiar únicamente a los grupos de presión cercanos al poder político o mediático, llámense lobbies u ONGs, tanto desde la extrema derecha, por ejemplo, la francesa, o desde la extrema izquierda, muchísimo más numerosa e infinitamente más ruidosa. La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP en sus siglas en inglés, es el acuerdo económico más ambicioso que han negociado hasta ahora tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Lo que ocurra entre dos mercados que representan más del 40% del PIB mundial, casi un tercio del comercio internacional de bienes y servicios y que afecte a 800 millones de consumidores, es muy relevante tanto para sus empresas y ciudadanos como para el resto de países del mundo. El acuerdo pretende reducir las barreras existentes al comercio y a la inversión a través de tres vías, facilitar el acceso al mercado, armonizar la legislación y crear nuevas normas que agilicen y hagan sostenible el comercio global. Actualmente, los mayores obstáculos al comercio internacional son las barreras no arancelarias, entre las que se incluyen la disparidad de estándares de calidad y las discrepancias legales y regulatorias entre países. Y es precisamente en esos aspectos en los que se centra la negociación del tratado. Crear un espacio abierto de comercio e inversiones ofrecerá grandes oportunidades de negocio a las empresas europeas y españolas. Y lo que es más importante, no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren las barreras regulatorias para acceder a los mercados de la otra parte y crearán nuevas oportunidades que serán especialmente valiosas para esas pequeñas y medianas empresas. Las pymes están desproporcionalmente afectadas por barreras comerciales y, en especial, por la barrera no arancelaria, que es la representación moderna del viejo proteccionismo camuflado hoy entre buenismo regulatorio para protegernos, no se sabe muy bien de qué males. En la medida en que las pymes tienen menores recursos humanos y financieros que las grandes compañías, para superar estas barreras, los costes de exportar o invertir fuera de Europa normalmente superan a los beneficios. Para España, que precisamente, cuyo tejido empresarial está compuesto fundamentalmente por pymes, el 96% de las empresas españolas son micropymes, con 4 millones de empleos, más de 3 millones de empresas son pymes, dando empleo a 9 millones de personas. Para esos millones de compatriotas, decía, el tratado supondría un gran impulso al intercambio comercial y de inversiones con Estados Unidos, diversificando los mercados exportadores para España, que hoy están muy concentrados en la Unión Europea. En términos bilaterales, de España y Estados Unidos se prevén que las exportaciones aumentarían un 32% y las importaciones un 30%. Según un informe de la Comisión Europea, de las 633.000 pymes exportadoras que hay en la Unión Europea, 150.000 tienen relaciones comerciales con Estados Unidos y suponen el 28% de las exportaciones comunitarias a ese país, con un volumen de negocio de 80.000 millones de euros. En el caso español, son 15.500 las pymes que exportan a Estados Unidos, con un volumen de 3.000 millones de euros, que representa el 35% del total. Se estima que el 9% de los puestos de trabajo de España, casi 13, casi 1,3 millones de empleos, dependen de las exportaciones fuera de la Unión Europea, que alcanzan un valor de casi 110.000 millones de euros al año. También un reciente estudio presentado por el Instituto de Estudios Económicos, financiado por la COE y por la Cámara de Comercio de España, certifica que el Tratado facilitaría de manera importante el acceso al mercado estadounidense a las empresas españolas, lo que elevaría sus exportaciones, su producción y el empleo. El estudio aborda también el análisis de qué sectores serían los más beneficiados y concluye que la minería, el textil, la alimentación, los seguros y las manufacturas en general experimentarían los mayores incrementos de producción como consecuencia del tratado. Recuerden, señorías, que una de las líneas estratégicas de la región de Murcia, de las líneas estratégicas del presidente Pedro Antonio Sánchez y de la nación, es reindustrializar nuestra economía. El sector industrial se vería enormemente beneficiado y sería un estímulo más a esa industrialización. Cualquier fabricante de muebles de yecla que hoy sufre graves trabas a la hora de entrar en el mercado estadounidense como consecuencia de restricciones aprobadas hace 30 años y que siguen en pie en la actualidad, o los productores de alcachofas del campo de Cartagena que pagan un gravamen del 15% entre al 0% de los países centroamericanos, o los fabricantes del calzado que pagan aranceles del 30%, el mismo arancel que, por ejemplo, pagan las naranjas, se verían beneficiados de dicho acuerdo al suprimirse todos esos aranceles. El tratado podría convertirles en empresas exportadoras y, para ello, incluirá disposiciones específicas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, con supresión de aranceles, de reglamentación, de barreras no arancelarias en forma de requisitos en la frontera que restrigen el comercio y limitan la innovación, con supresión de burocracia, con beneficios también en servicios, en contratación pública, en transporte internacional, reduciendo costes y los retrasos innecesarios que sufren los operadores en la frontera, o haciendo que los procedimientos sean más previsibles, sencillos y uniformes, también en derechos de propiedad intelectual e industrial o en comercio electrónico. Además, muchas empresas que no exportan directamente a la Unión Europea o a los Estados Unidos se beneficiarán, pese a todo, del tratado mediante la venta de los bienes y servicios intermedios a empresas que sí comercian con el otro lado del Atlántico. Frente a estos indudables beneficios que genera la libertad, señorías, porque en definitiva estamos hablando de libertad, es cierto que no de la libertad del señor Ortega y que tan feliz le hizo al señor Iglesias el otro día, pero sí estamos hablando de libertad, en este caso de libre comercio, de la libertad de moverse, de la libertad de mover mercancías, exactamente igual que cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, entonces, y los resultados son evidentes. El beneficio ha sido y es palmario. Nadie lo puede discutir y desde el Partido Popular creemos que exactamente igual sucederá con el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si entonces la extrema derecha y la extrema izquierda se opusieron, hoy sucede exactamente lo mismo. Agravado, sin duda, porque el otro socio del tratado es ese gran satán para la izquierda mundial y que, sin embargo, es la mayor potencia libre del mundo, los Estados Unidos. Y previendo algunas de las críticas, ya les digo que una negociación del tratado responsablemente significa asegurarse de que nada se interpone en el camino de nuestros servicios públicos de alta calidad, como la salud, como el agua. Y la Unión Europea sabe cómo se hace esto porque lo ha hecho en muchos acuerdos comerciales anteriores. Así que el tratado lo recogerá. Recogerá que las autoridades no tienen que abrir los servicios públicos a la competencia de los proveedores privados si no quieren. Recogerá que no tienen que privatizar o subcontratar cualquier servicio si no quieren. Recogerán que no pueden mantener los monopolios en los servicios públicos y los servicios públicos, si así lo desean. Y que a la contra pueden cambiar sus políticas y externalizar servicios de nuevo en el sector público cuando lo deseen, siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad. Lo mismo sucede con nuestra fuerte regulación en materia de salud, seguridad y medio ambiente. El tratado no va a cambiar nuestras leyes de, por ejemplo, carne con hormonas, ni va a cambiar nuestras leyes sobre alimentos modificados genéticamente. Esto textualmente lo ha dicho la comisaria Malmström y yo no tengo por qué ponerlo en duda. Yo creo que eso es así porque en última instancia serán todos los gobiernos de la Unión los que tendrán que ratificar el tratado y será también el Parlamento Europeo el que tendrá que ratificar el tratado. Termino, señorías, con una cita del profesor Hayek al final de su libro Camino de Servidumbre. Decía, el principio rector que afirma que no existe otra política realmente progresiva que la fundada en la libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero como lo fue en el siglo XIX. Pues, señorías, de eso es de lo que hablamos aquí esta mañana, de libertad. Y otros, sin duda, hablarán de recortar esa libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Señor presidente, señorías. Bien, en esta ocasión es una de estas en las que uno no puede tener escrito totalmente el texto porque está esperando conocer los argumentos de, en este caso, el proponente, en este caso, el señor Segado para un poco conocer la respuesta, ¿no? No, porque, bueno, como se sabe, en el tema de este tratado del TTIP, el Partido Socialista, pues, no se opone a que haya un tratado del TTIP, lo que, obviamente, pues, no estamos dispuestos a cualquier tratado del TTIP. Es decir, esto depende de que se negocie, no que haya un tratado porque sí. En ese sentido, pues, obviamente, compartimos los argumentos de que, pues, somos entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues, una zona comercial que, bueno, sería muy interesante que llegara a un acuerdo de libre comercio con sus matices. Y, en ese sentido, pues, me ha gustado escuchar por parte del señor Segado, pues, que él comparte acuerdos que se han llegado en el Parlamento Europeo. Eso sí, motivados fundamentalmente por la labor que ha hecho el Partido Socialdemócrata Europeo, es decir, el Grupo Socialdemócrata Europeo, en ese Parlamento Europeo. Y, posiblemente, no tanto por el impulso que haya tenido el Grupo Conservador dentro del Parlamento Europeo. Además, también es importante ese acuerdo, puesto que estamos hablando de un acuerdo entre los dos grandes bloques democráticos del mundo. Estados Unidos y la Unión Europea constituyen, en ese sentido, podemos estar orgullosos de ello, pues, un grupo de países en los que el respeto de la democracia y las libertades de las personas es fundamental, frente, pues, a otros bloques que se puedan constituir en el mundo, que, pues, tienen una pujanza económica actualmente importante, pero que, por desgracia, no están en ese sentido en cuanto a libertades y democracia. Por tanto, pues, como digo, nosotros creemos que hay que trabajar en este sentido, y así lo estamos haciendo y lo llevamos haciendo bastante tiempo. Ahora bien, lo que ustedes nos plantean es, a la literalidad del texto de su moción, es que el Partido Socialista conceda una especie de cheque en blanco a efecto de estas negociaciones a lo que es el Gobierno de España. Y, bien, pues, como ustedes saben perfectamente, el Partido Socialista, que tiene sentido de Estado, ha tenido una actitud en política exterior responsable. Y, por desgracia, ustedes no pueden presumir de ello, puesto que, cuando ha gobernado el Partido Socialista, se han afanado, y muy mucho, en ridiculizar, yo lo diré, perdón, ridiculizar, ridiculizar, perdón, ya está dicho, aquello que planteaba el Partido Socialista. De hecho, el señor Rajoy, ayer, en su tono así, para ser irónico, pues, también hizo algún recordatorio de alguna de esas cosas que ustedes, digamos, que criticaron desde la oposición, cuando estaban en la oposición, y que tenían que ver con las relaciones exteriores de nuestro país. Bien, ustedes nos plantean un cheque en blanco sobre un tema en el que hay diferencias entre países. Es decir, puede que haya intereses que tenga Europa y que no tenga Estados Unidos. Y en esas diferencias entre estos dos bloques, el Partido Socialista va a estar, obviamente, apoyando al Gobierno en la defensa de los intereses de la Unión Europea. Pero es que, además, también puede haber diferencias entre los propios socios de la Unión Europea, en tanto en cuanto, pues, no sé, a lo mejor al Gobierno danés no le preocupe mucho la regulación del tomate, igual que a nosotros, pues, nos preocupe menos por la regulación de algún producto danés, que ahora mismo, pues, no, las galletas danesas, eh, que ahora, pues, bien. Por ejemplo. Es decir, en eso van a estar, obviamente, van a tener el apoyo del Partido Socialista. Pero en la negociación del TTIP, aparte de bloques económicos, también hay ideología. Y usted, como digo, me ha alegrado de que algunos de los aspectos que, bueno, pues, que son polémicos ideológicamente, en los que podemos hablar de izquierda y derecha, no de Estados Unidos o Europa, sino de izquierda y derecha, pues, se ha apuntado al carro de lo que ha hecho el Parlamento Europeo y, bueno, pues, parece que lo acepta. Lo que yo ya no sé es, porque que usted lo acepte no significa que lo acepte el señor Rajoy, y por ahora, pues, sigue gobernando. Y, por otro lado, pues, no sé qué tiene su opinión sobre algo que nos parece muy importante. Por ejemplo, el tema que también ha aprobado el Parlamento Europeo, de que la implementación efectiva de este acuerdo, por parte de Estados Unidos, de todas aquellas normas laborales esenciales de la Organización Internacional del Trabajo. Usted ha hablado de la libertad. Para la derecha, la libertad es la libertad de empresa. No tanto la libertad de decidir de las personas, en este caso, de los trabajadores. Porque estamos planteándonos en algún momento la libertad de movimiento de personas entre Estados Unidos y Europa, o entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos, que, de hecho, no hace mucho, pues, nos complicó la vida a la hora de viajar a Estados Unidos. Y, de hecho, eso lo he sufrido yo personalmente, y le podré contar la anécdota posteriormente, si quiere. Entonces, ¿estamos hablando de eso? No estamos hablando de eso. Y eso también es libertad, o eso no es libertad. Y, en cambio, ni se plantea. Ni se plantea. Pues bien, en temas de derechos de los trabajadores, lo que no puede ser es que este acuerdo se convierta en una competición a la baja de derechos de los trabajadores, para que, pues, las grandes empresas multinacionales nos chantajeen, puesto que, pues, en Estados Unidos se cobra menos, y ya no hablemos, en las maquiladoras de México, que se benefician del tratado con el propio México, y que podrían pasar productos de México a Estados Unidos y, posteriormente, llegar a Europa. Por otro lado, tampoco ha citado, y si lo ha citado, pues, me he citado. Por favor, vaya terminando. Perdónenme, señora presidenta. El tema de la resolución de litigios, esto que se habló de que hubiera, pues, árbitros en lugar de jueces. El Parlamento Europeo ha aprobado que sean jueces, y creemos que el Gobierno de España también lo tiene que defender. Bien, no me extiendo más, puesto que me gusta ser en esto disciplinado, y hoy me he pasado, simplemente decirles, pues, que van a tener nuestra atención, puesto que cheques, cheques, en blanco no podemos dar, porque tenemos diferencias ideológicas en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, señores y señores diputados, señor presidente. Bueno, empezamos hoy lo que yo creo que debe ser el comienzo también de un conjunto de mociones y acciones que van a durar hasta fin de año, porque el TTIP es probablemente uno de los grandes temas del año 2016. Pero, lamentablemente, por lo que hemos oído hoy aquí, pues, va a hacer falta hablar mucho más claro, porque entre el Partido Popular, que nos ha contado el cuento de la lechera, o el Partido Socialista, que ha estado ahí mareando la perdiz, y al final, en general, acaban votando lo mismo, pues, yo creo que hay que decir algunas cosas claras, y yo voy a intentar decirlo. No estamos hablando en una negociación clásica entre Europa y Estados Unidos para liberalizar el comercio bilateral. Este tipo de acuerdo de libre comercio no es del que se está hablando aquí. El TTIP es mucho más que eso. Es un libre comercio, es un acuerdo de inversiones, y es también lo que está encubriendo claramente, es un gran asalto de las multinacionales sobre las sociedades tanto de Estados Unidos como de Europa. Se trata de eliminar todo tipo de barreras y regulaciones que permita que las grandes multinacionales rebajen los estándares y los derechos tanto al pueblo de Estados Unidos como al pueblo europeo. Y esto, por lo tanto, no se trata de reducir aranceles, lo que se entendería por liberalización del comercio, que ya están casi bajo mínimos en el comercio bilateral entre Europa y Estados Unidos. Se trata de desregular, desregular completamente los mercados y eliminar normas, estándares y leyes que protegen los derechos de los ciudadanos. Y de eso se trata el TTIP. De ese tipo de acuerdo bilateral estamos hablando. Se van a rebajar con casi toda probabilidad derechos laborales, entre otras cosas porque Estados Unidos no reconoce la mayor parte de la legislación que deriva la Organización Internacional del Trabajo. Se van a desregular cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria, porque los estándares, tanto en aditivos y hormonas, en el uso de transgénicos, en productos herbicidas, son muy diferentes y se va a ir a la baja. De hecho, un ejemplo concreto. En Estados Unidos es la empresa la que puede, debe demostrar la inocuidad. En Europa la empresa debe demostrar la inocuidad de un producto. Y en Estados Unidos es el gobierno el que debe demostrar que un producto no es recomendable para su uso. Esto ya marca una diferencia crucial y va a tener un impacto, sobre todo en la agricultura, que se desarrollará en la siguiente moción, muy importante. También se van a rebajar normas ambientales, normas de producto, por ejemplo, de químicos tóxicos en la industria. Hay listas completamente asimétricas entre ambos bloques, Estados Unidos y Europa. Se van a modificar estándares de calidad de agua y de aire. Y también, un tema que pasa desapercibido, se van a modificar los estándares de protección de datos personales, que son enormemente asimétricos. Para nosotros lo más preocupante es que, además, se abre a la comercialización aspectos de derechos fundamentales que todavía no están tan abiertos a la compra y a la venta, que es, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la educación. Todos estos derechos se van a abrir a la competencia. Y un Estado que quiera proveer estos servicios públicos va a tener que sacarlos a concurso, y concurso en el cual podrán competir y otorgarse por contrato privado estos servicios. Eso es una amenaza a nuestra forma de entender el estado de bienestar en Europa. Por lo tanto, no estamos hablando de crear una zona de libre comercio sin más, que permita a la población beneficiarse de precios en productos y servicios, sino de elevar a estas multinacionales a la categoría de Estado, a la categoría de Estado en pie de igualdad. Y estos multinacionales transformadas jurídicamente en Estados podrán retar a los gobiernos, podrán retarles y podrán obligarles incluso a eliminar leyes. Es decir, estamos incluso hablando de un ataque al concepto de democracia por sí mismo. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto es algo de lo que no he hablado todavía, pero que lo pongo encima de la mesa. Es lo que se llama el ISDS, el Acuerdo por el Sistema de Tribunal de Inversiones. Se trata de que las multinacionales puedan demandar a los Estados, si considera que alguna de las normas que estos Estados democráticamente han establecido, va a perjudicar a sus intereses. Va a provocar reducción de beneficios, ni siquiera pérdidas, reducción de beneficios. Pues se le puede reconocer a esa empresa el derecho a demandar a un Estado. Y lo más grave es que esa demanda se va a ventilar en un tribunal de arbitraje privado, no por jueces, sino por abogados privados que se van a nombrar ad hoc para resolver cada caso. En un tribunal que va a deliberar de manera secreta, cuyo veredicto será inapelable. Es tan escandaloso que este mecanismo ha sido denunciado por la Asociación de Juristas Alemanes, que agrupa a más de 25.000 fiscales y jueces alemanes, que ha despertado la alarma del Gobierno francés o del alemán. Y debemos decir que estos dos gobiernos han hecho serios llamamientos a la Comisión Europea para que este mecanismo se empiece a considerar como aparte. Pero, lamentablemente, otros gobiernos, como puede ser el Gobierno español, han insistido en que este mecanismo debe quedarse. Y digo insistido, y todo lo que estamos hablando hasta ahora son más bien intuiciones o informaciones que conocemos porque se ha ido filtrando. Porque lo que hubo en todo este aspecto desde el principio fue un gran secretismo. Secretismo ha marcado por una carta del 5 de julio del 2013 del negociador jefe Ignacio García Bercero al negociador jefe americano Daniel Mulany, donde decía que la Comisión Europea bloqueará el acceso público a todos los documentos relacionados con la negociación del TTIP y los mantendrá secretos 30 años, incluso una vez firmado el acuerdo. Bien, pues solamente ha sido gracias a la presión popular, con la recogida de más de un millón de firmas en dos meses. La presión de varios eurodiputados, entre ellos Lola Sánchez, y la presión incluso de algunos gobiernos que se ha empezado a conocer algunos detalles de la negociación. Se ha abierto un reading room donde tienen que entrar los eurodiputados por dos horas con lápiz y papel, no pueden copiar nada, para que se empiece a conocer lo que hay. Tienen que firmar un documento de confidencialidad. Y no nos pueden decir lo que hay ahí dentro, solamente nos pueden decir lo que se está denunciando debe seguirse denunciando. No podemos decir los detalles, pero sí podemos decir que esto no va por buen camino. Y, por lo tanto, yo quiero acabar citando lo que suele citar también nuestra eurodiputada Lola Sánchez, citando a Susan George, conocida autora del informe lugano, que dice que el TTIP es como un vampiro. El vampiro al que, si se le da la luz, morirá. Y lo que hay que hacer con el TTIP es que se conozcan todos los detalles, porque cuando la población de los países europeos conozcan de lo que se está hablando, tendrá un recorrido más bien corto. No estamos hablando de libre comercio, estamos hablando del asalto de las multinacionales a nuestra forma de vida, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, nuevamente, señor presidente, consejera, señorías y público asistente. Este tratado se votó a principios de 2013 con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El entonces comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gutsch, enfatizó la ambición del empeño. Dijo entonces, iremos más allá de lo que puede conseguir la Organización Mundial del Comercio. Incluso aventuró que habría acuerdo a finales de 2014. Obviamente, aún no lo hay, pero se está en ello. Las negociaciones van despacio. Nosotros, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, votará a favor por coherencia y responsabilidad. Señorías, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea ofrece muchas ventajas y beneficios para nuestra economía. A saber, señorías, vamos a votar a favor porque incentivará las exportaciones de nuestros productos hacia Estados Unidos, lo que repercutirá favorablemente en el crecimiento económico de nuestro país y, por ende, de la región de Murcia. El incentivo derivará de la eliminación de las trabas que, como saben, son muchas en este momento. Los trámites administrativos para exportar productos a Estados Unidos son muchos y se demoran durante meses, incluso años. Los aranceles, claro que hay aranceles, señor Urbina. Pregúntele usted a nuestros conserveros regionales. Claro que los hay. Los controles sanitarios duplicados, uno en Europa y otro en Estados Unidos, y las políticas restrictivas. Todas esas trabas, señorías, desaparecerán y las mercancías se podrán exportar libremente. Es obvio que esta nueva situación animará a nuestros empresarios y se producirá, desde luego, redundará en crecimiento y empleo. Ya existen, señorías, algunos estudios en este sentido que quizás son, efectivamente, demasiado labueños, pero que ponen de relieve la indudable repercusión positiva en nuestra economía. Algunos de estos informes auguran un incremento de las exportaciones en torno al 30% y, además, dicen que España sería uno de los países más beneficiados. También vamos a votar a favor, señorías, porque nos situaría en una situación preferente frente a otras economías, sobre todo las pujantes economías asiáticas y otras economías emergentes, aunque sea de forma provisional. No olvidemos que algunas de ellas ya están negociando tratados de libre comercio con Estados Unidos y, si lo lograsen, de no firmarse el tratado de Estados Unidos y Europa, quedaríamos en una situación muy difícil para poder exportar nuestros productos, los cuales no serían competitivos frente a los productos asiáticos, por ejemplo. Del mismo modo, vamos a votar a favor porque beneficiará el incremento de la inversión de las empresas estadounidenses en España. Si las empresas españolas pueden comercializar libremente sus productos en Estados Unidos, es evidente que aumenta su atractivo para los inversores de Estados Unidos, de aquel país. Otro beneficio, señorías, serán el aumento de la movilidad laboral, el aumento de las oportunidades de trabajo, el acceso de las empresas españolas a los concursos públicos en Estados Unidos, entre otros muchos. ¿A quién beneficia este tratado, señorías? Pues a todas las empresas, pero principalmente a las pequeñas y medianas empresas, ya que son el 98% de las empresas exportadoras y el 48% de las exportaciones totales, pero también a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Señorías, en este caso la región de Murcia es una región eminentemente exportadora, a través de, fundamentalmente, BIMES. Nuestra exportación se verá beneficiada y repercutirá en la creación de empleo. Sí, la región de Murcia se verá beneficiada por este tratado. Vivimos en un mundo globalizado basado en el libre mercado. No le podemos dar la espalda porque, de hacerlo, le daremos la espalda al futuro. Nosotros, reitero, como he dicho al principio, vamos a apoyar esta moción porque creemos que dicho tratado será beneficioso para nuestra economía, para los españoles y, muy concretamente, para los murcianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno final para el ponente de la moción, señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Consejo de Gobierno. Señoría, señor Urbina, esto es tan escandaloso, decía usted, y, efectivamente, esto es tan escandaloso que no es verdad. Así de simple. Usted parece que no ha oído mi intervención. Y esto es tan escandaloso que no es verdad. Esto es simplemente el ejemplo más claro de la teoría de la conspiración de la extrema izquierda, no ya española, sino de la extrema izquierda europea, que, como he dicho antes en mi anterior intervención, es muy escandalosa, es muy ruidosa y también numerosa. Pero eso no les da ningún argumento para defender lo indefendible. Mire usted, usted mismo se contradecía. ¿Hay transparencia al final o no hay transparencia? Se empezó en el 2013 sin transparencia, pero ya en el 2014 hay transparencia. Está en la reading room que decía usted, y al final, insisto, lo he dicho en mi anterior intervención, que dará en manos de cada Gobierno la posibilidad de veto sobre este tratado. Luego, ¿dónde está el problema? En manos de cada Gobierno de la nación, de cada nación, la posibilidad de veto. Y, a más a más, como diría el señor Sánchez López de Ciudadanos, el Parlamento Europeo tiene que ratificar el tratado. Luego, insisto, ¿dónde está el problema, señor Urbina? Y coincido con el portavoz de Ciudadanos en que esto va a beneficiar. Esto no se ha hecho para las multinacionales, señor Urbina. Esto se ha hecho para beneficiar a todas las pequeñas y medianas empresas europeas. A todas las pequeñas y medianas empresas europeas. Y les recuerdo que en España estamos hablando del 99% de las empresas españolas. Luego, fíjese si es importante para la creación de empleo en nuestro país. Desde luego, para el Partido Popular lo es, señorías. Para el Partido Popular es importante. Y el Partido Popular dice sí a este tratado de libre comercio y no a las restricciones a la libertad. Porque un comercio más libre con Estados Unidos va a traer muchas más oportunidades de negocio a las empresas españolas y a las empresas de la región de Murcia. Y oportunidades de negocio suele acabar siendo más riqueza y más empleo. Les invito a que visiten la página de la comisión, con referencia a nuestro país. Donde hay decenas de pequeñas y medianas empresas españolas que muestran su ilusión. Su ilusión de esta región también y fuera de esta región. De todos los sectores que muestran su ilusión porque se lleve a buen término este tratado. Un tratado donde, señorías, tanto la comisaria Mastron como el jefe de la negociación por parte europea, el español García Bercero, han dicho por activa y por pasiva que no se va a acordar nada que rebaje los estándares europeos ni de protección, ni de calidad, ni de protección al consumidor, ni de medio ambiente, ni de privacidad. Por tanto, nada de transgénico, nada de carne o monada, nada de liberalización de servicios públicos. Lo ha dicho la comisaria Mastron, lo ha dicho el presidente Juncker. No sé, ¿por qué no tengo que creerme yo? ¿Por qué no se va a creer el Partido Popular lo que dice la comisaria europea o el presidente de la comisión europea? ¿Y si no vamos a creer lo que dice un señor o cien señores de Podemos o de la extrema izquierda europea? ¿Por qué? Prefiero creerme lo que dice la comisaria Mastron y prefiero creerme lo que dice el presidente de la comisión europea. Normativa laboral. Pues, mire, yo no sé si Estados Unidos cumple lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que depende de la ONU. Lo que sí estoy seguro es que ni China, ni Venezuela, ni Cuba, ni Irán, ni Corea del Norte, ni las ciento y pico dictaduras que hay rulando por el mundo, cumple ninguno de esos compromisos de la OIT. Y todas, sin embargo, están en la Organización Nacional, en la Organización de Naciones Unidas. Pero sí les digo una cosa, si la normativa en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, en Alemania, en España, si son tan diferentes, si son normativas laborales tan diferentes, y ahí está el paro de esta nación, el paro de España, por desgracia, para verlo, por qué Estados Unidos va a cambiar esa normativa o por qué nosotros le vamos a obligar a los estadounidenses a cambiar su normativa, si ahora mismo estamos funcionando como estamos funcionando. Estados Unidos tiene el cinco por ciento de paro, no llegará y nosotros tenemos el veinte. Una pequeña diferencia. Y en cuanto al mecanismo de resolución del litigio, hoy termino, señora presidenta. Efectivamente, como ha dicho el señor Martínez Lorente, hubo un pacto este verano del Grupo Popular Europeo, de parte, la gran parte del Grupo Socialista Europeo, en el que el Partido Socialista Español se mantuvo en ese pacto, y del Grupo Liberal en Europa, del que forma parte Ciudadanos, hace ocho meses, un pacto por el que esa historia que le preocupaba al señor Urbina, de los abogados privados, del arbitraje, y todo eso, eso ya no existe. Lo ha dicho incluso el propio presidente del Parlamento Europeo, Martín Sur. Dice, ha dicho, el arbitraje privado es cosa del pasado. Y tanto el presidente Juncker como la comisaria Mastrón lo han ratificado, han dicho, ningún tribunal de arbitraje puede interferir con los procesos de jurisdicción nacional. Por lo tanto, señoría, y termino, no veo motivos para que se apoye esta iniciativa desde la Asamblea Regional en defensa de la libertad y, por supuesto, no en defensa de las multinacionales, sino en defensa de la libertad de comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. Gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 26. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 13. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Muy bien. Pasamos al punto 5 del orden del día. Gracias.